¡Ya jugó! ¡Dale! ¡Uri! ¡Atento al partido! ¡Dale! ¡Ya jugó! ¡Lautaro! ¡Me voy abriendo! ¡Dale! ¡Hay que acompañarlo, eh! ¡Juri! ¡Me abro también! ¡Todos salen a taclear! ¡Eh! ¡Miren los martinos! ¡Dale! ¡Todos a taclear! ¡Dale! ¡Ábranse, Alario! ¡Ábranse para jugar, Joaquín! ¡Para afuera, Alario! ¡Con dos manos la llevo! ¡Dale, Santi! ¡Por afuera vos! ¡No voy a chocar al medio! ¡Dale! ¡Hay que ayudarlo, eh! ¡Listo! ¡Listo, Juanco! ¡Ven acá! ¡Listo! ¡Todo el ancho de la cancha! ¡Vamos, rápido, Uri! ¡Dale, dale, dale! ¡Como recién, dale! ¡Dale! ¡El que la agarra tiene que tener apoyo para jugar, eh! ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Todo el ancho hay que ocupar! ¡Mirá! ¡De aquel lado no hay nadie! ¡Mirá! ¡Dale, Franquito, adentro, dale! ¡Dale, que seguimos jugando, dale! ¡Dale, Franco, dale! ¡Que me falta uno! ¡Dale, cabezón! ¡Dale! ¡Vamos, eh! ¡Hay que taclearlo, dale! ¡Lo voy a taclear, dale! ¡Lo voy a buscar adelante, dale! ¡Lo voy a buscar para taclearlo, eh! ¡Hay que pasarla, eh! ¡Nía! ¡Está acá! ¡Atrás! ¡Atrás de la pelota! ¡Ahí! ¡Y abrite porque no hay nadie afuera! ¡Mirá! ¡Abrite del otro lado porque no hay nadie ahí! ¡Abus! ¡Si la recupero, ¿con quién juego? ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Sigo, sigo, sigo, Uri! ¡Uy! ¡Arriba! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hay que tener tensión de tacle! ¡La próxima penal! ¡No lo puedo chocar para sacarlo de la cancha! ¡Está acá! ¡Tenía tensión de abrazar el tacleando! ¿Escuchaste, Uri? ¡Hay que intentar agarrarlo! ¡Dale! ¡Arriba, vale! ¡Vamos! ¡Abus! ¡Para afuera! ¡Preparado para sacarlo de tiro! ¡Fuego, dale! ¡De vuelta! ¡Esperá que la agarre! ¡Cuando la agarre, ahí juegan ustedes! ¡Dale! ¡Alario, más atrás! ¡Dale, Uri! ¡Cuando la pase, la agarre el compañero! ¡Antes no, eh! ¡Hay que ayudarlo! ¡Dale! ¡Seguilo, Tadeo! ¡Seguilo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Dale, retiro! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Párense los dos porque van a jugar ahora, eh! ¡Dale! ¡Dale, los dos arriba, dale! ¡Ahora, ahora! ¡Sí, ahora, ahora! ¡Y porque a mitad de tiempo son partidos de 10 minutos! ¡Pero son un montón de partidos! ¡Ah! ¡La pasa la pelota, eh! ¡La pasa! ¡No voy a chocar! ¡La pasa! ¡La pasa para afuera que tengo espacio! ¡Excelente! ¡Hay que ayudarlo! ¡Muy bien! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado que tengo lugar! ¡Busca el pase un compañero! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Hay que acompañarlo, eh! ¡Falta mucho! ¡Bueno, quédense acá! ¡Se van a volver a entrar ahora! ¡Dale! ¡Todos, todos, todos! ¡Tienen que taclear! ¡Dale! ¡Excelente! ¡Quédense acá porque van a volver a entrar ahora, bus! ¡Es para que tomen un poquito de descanso, de aire y siguen, eh! ¡Vamos a tomar ahora! Bueno, pero rápido, porque se acaba el partido, si no... ¡Dale! ¡Dónde está el acoplado de él! ¡Dale! ¡Excelente! 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 ¡Para pasar a pasar la pelotilla de retiro, eh! ¡Atento retiro, eh! ¡Uri, mirá afuera! ¿Y estará afuera? ¡Se fueron a tomar agua y ahora vuelven! ¡Dale! ¡Listo! ¡Busco el paso, compañero, eh! ¡Sí! ¡Para el otro lado, busco! ¡Para el otro lado que hay espacio! ¡Para adelante primero! ¡Para adelante primero! ¡Para adelante primero! ¡Excelente, Frankito! ¡Busco el pase! ¡Muy bien! ¡Busco el pase al amigo ahora, Uri! ¡Busco el pase a un amigo! ¡Dale, grande! ¡Uri! ¡Dale, Uri! ¡Dale! ¡Excelente, eh! ¡Dale, muy bien! ¡Excelente, Franco! ¡Excelente pasando la pelota y yendo para adelante, eh! ¡Jere! ¡Excelente ahí en la polla! ¡Dale!